Luz Elena González causó revuelo en sus redes sociales después de anunciar que se encontraba en un dilema laboral, pues dos televisoras la querían en sus proyectos. Desde su cuenta de Twitter, la actriz comentó que estaba analizando qué hacer con su futuro laboral, pues después de que terminó su contrato de exclusividad con Televisa, tenía las puertas abiertas en otra empresa. González agregó que estaba feliz y agradecida por esta oportunidad de elegir entre dos grandes emporios de la televisión mexicana y aseguró que después daría más detalles sobre su decisión. Muchos se mostraron a favor de la actriz, pero otros internautas consideraron que fue muy presuntuoso exponer su situación laboral de esta manera, dado que varios de sus compañeros en el medio están buscando una oportunidad para trabajar. Luz Elena González estuvo por más de 13 años en Televisa y se rumoró que Televisión Azteca la quería como conductora del programa La Voz. Algunos de sus seguidores aseguraron que la apoyarían con la decisión que tomara. Sin embargo, hubo otros que consideraron que irse a Televisión Azteca sería una traición a la empresa que la vio crecer. Antes de que Luz Elena pudiera tomar alguna de sus opciones, Televisa prefirió hacerla a un lado de sus proyectos y no la contemplará en ninguna producción de este año. Según los medios de espectáculos, Televisa estaría contemplando a Luz Elena para un papel secundario en una de sus telenovelas, a la par que Televisión Azteca la quería en La Voz. No obstante, a los ejecutivos de San Ángel no les agradó que González hiriera susceptibilidades de sus compañeros que están sin trabajo, además de que tomaron su tuit como una amenaza para darle empleo o de lo contrario se iría con la competencia. En Televisa decidieron no contemplar a Luz Elena en alguno de sus proyectos, por lo que ahora la actriz deberá decidir pronto si se anexa a Televisión Azteca o se queda esperando que el corporativo de Azcárraga la tome en cuenta nuevamente. Además, la televisora de la Jusco podrían requerir a otra conductora para la voz al ver que Luz Elena ya no es de interés para Televisa, por lo que la actriz podría quedarse sin ninguna de las dos oportunidades que presumió en Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!